Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al viernes y vamos a ver que ocurrió en la semana mi veniboy ¿Vos que traes mi veniboy? Yo nada, es Juan Diego Guajardo, el alcalde de Río Bravo Ya ves que le encanta el ridículo y ahora regresó con otro video musical Muévelo mi alcalde Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Un saludo de parte a su amigo Juan Diego Guajardo Que pasen un bonito fin de semana Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo Papa Y el pum 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 Y el pum 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 Y si mejor se pone a chambear mi veniboy A como te encanta agüitar la fiesta mi chupacabras Ya ni el obispo Antonio González Pues que dijo el obispo Que cada quien haga lo que quiera Que ya no va a decir nada A ver obispo, que le dice a la gente en esta semana santa No, pues no le digo nada Ya, ya cada quien es libre de hacer lo que quiera Creo que se enojó mi veniboy Tienes razón, no entiendo No Jorge, no está enojado Además en la carretera nos van a cuidar los ángeles Pero no los verdes Serán los ángeles azules Ay mira, pero que si como te voy a olvidar Ay mira, pero como se voy a olvidar No seas payaso, Benny Como que los ángeles azules Si, esos van a patrullar las carreteras No sé si serán tan buenos como los que cantan Pero esos si cobran bien ¿A poco no, Heriberto? ¿Eh? ¿Son garantía o no? Empezamos con dos unidades Pero tentativamente va a aumentar probablemente al doble de unidades ¿Verdad? Tenemos contemplado que estas ciudades cubran alrededor de 300 kilómetros, 400 kilómetros diarios Pues yo tengo mis dudas porque dice el secretario de seguridad Que no recomienda viajar y menos de noche Esa es mala compañía Yo les recomiendo que sea de día La noche es mala compañera, dicen Es que nada con exceso, todo con medida, mi Benny Dice el director de tránsito que estas vacaciones deben ser de aventura y no de triste sepultura Se los comenté desde un principio O sea, hagan de estas vacaciones una gran aventura No una triste sepultura, pero no hacen caso ¿Qué no me tienes paciencia? ¡No! ¿De veras, miquito? ¿Cómo te encanta agüitar la fiesta? ¿Me estresas? ¿Me voy a enfermar? ¿Y se me quitan las ganas de trabajar? Achís y todo por el estrés ¡Claro! Eso dijo Alejandro Castrejón ¿El de la Secretaría del Trabajo? ¿Que no me debes de estresar porque me enfermo? Si no, ¡óyelo! Eh, mira, el estrés es una de las principales situaciones que se presenta, ¿verdad? Vamos corriendo todo el tiempo Y bueno, las presiones, los compromisos, las metas dentro del centro de trabajo No te quejes, mi Benny, ¡qué lloron eres! ¿Qué te pasa? Estrésame si quieres, chupacabras ¿Yo si aguanto, soy pero bien machín? Como el regidor Marte ¿Somos o no somos machitos, mi regidor? Yo en lo particular lo digo, yo soy una persona, soy un hombre, soy machito Y le entro donde sea Y soy muy macho, aunque te digan lo contrario No, mi regidor, ¿cómo que le entra donde sea? Si lo estoy defendiendo, ¿no me vayan a salir con videos prohibidos? No, primero que nada, como dijo don Ramón, yo le voy al Necaxa, ¿no? Habrá quien le tomen en la reversa y bueno, podrán tener sus videos ¡Chispale! ¡Chispale! Ya, Benny, tranquilo, creo que te hacen falta unas vacaciones Vete con tu abuelita Pero, pues, si yo ya andaba de vacaciones allá en los troncones lavando la bici con unas nerras Nada más que me habló Memo, que dijo que Claudia me necesitaba Y, pues, ahí vas pa' atrás ¿Alguien tiene que trabajar? ¿Aquí me quedo con Bojel? ¿Pero aprovecho para enviarle un saludo a mi abuelita y a mi tía Joaquina? ¿Y pa' toda la raza que se va a quedar? Ya cálmate, ya pareces diputado ¿Y eso por qué? ¿Ellos también van a trabajar o tienen una tía Joaquina? No, mi Benny, ellos no trabajan, pero también mandan saludos desde la tribuna ¿Escucha al diputado local, Ciro Hernández? Los diputados Rogelio Arellano Banda, Humberto Rangel Vallejo En estos días, el día de ayer, cumplieron años Y a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional Para ellos, nuestra felicitación Dios los bendiga, muchas felicidades ¿Y te quejas de mí, chupacabras? ¿Estos son protagonistas? ¿La tribuna es para otra cosa y no para saludos de cumpleaños? ¿De veras, mijito? ¿Estás bárbaro, Ciro? ¿Y todo por una candidatura? ¿Lo que tienes que hacer? ¿Y todavía te cobras del pueblo 70 mil pesos? Ya cállate, mi Benny Y mejor ya vámonos a ver si no me regresan otra vez Este diputado hizo que me diera para abajo ¡Vámonos, Juan Diego! Un saludo de parte a su amigo Juan Diego Guajardo Que pasen un bonito fin de semana Por eso hacemos lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia Estas fueron las encueradas de la semana ¡Ay! Gracias por ver el video.